Ven, ven Ven, ven, el pan y el amor Ven, ven, esta es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto Ven, ven, el pan y el amor Yo sé bien que esa muchacha es sencilla Más alegre que mamá y más bonita Y que es duro notarse crecer El otoño en las diez Yo sé bien que esa muchacha es más joven Que mi madre está gastada en torpe Sin embargo ha luchado por ti Por hacerte feliz Ven, ven, madre estás sufriendo Ven, ven, piensa en ti en silencio Ven, ven, que no quiero verla Ven, ven, más vencida aún Ven, ven, desde que te has ido Ven, ven, ha permanecido Ven, ven, cada cosa tuya Ven, ven, firme en su lugar No hablaremos para nada de esto El pasado pasará con el tiempo Abriremos la puerta y verás Que el hogar sigue igual Ven, ven, vamos ven conmigo Ven, ven, madre se ha dormido Ven, ven, haz que se despierte Ven, 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 y te sonreirá Ven, ven, esta es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto Ven, ven, el padre, el amor Ven, 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 este es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto Ven, ven, el bañador Ven, ven, este es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, 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 todo está dispuesto Ven, 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 el pan, el amor Ven, 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 el padre a casa